Lo prometido desde OdaFabs, les dije que les iba a contar sobre lo que sentí y mi experiencia en la reunión que tuvimos con ustedes en Ciudad de México. Y sí, esto tiene mucho que ver en cómo es que estoy pudiendo leer y descifrar los mensajes del universo. Y espero que este video te pueda inspirar a ti y te pueda ayudar muchísimo para que tú también empieces a ver los mensajes que el universo constantemente nos está mandando y sepas cómo interpretarlos. Bienvenido, yo soy Alejandra López. Mucho gusto si no me conoces. En este canal hablamos sobre la ley de la atracción, desarrollo personal, amor propio y un estilo de vida consciente en general. Hoy les quiero platicar sobre mi experiencia. Si ya me sigues de hace tiempo, te has podido dar cuenta de todas las cosas mágicas que han estado pasando en mi vida y por lo tanto también en la suya porque los leo. Todo está confabulado y obviamente no quiero hacer este video como 50 horas de largo. Entonces vamos a comenzar por cuando yo pienso que fue cuando todo comenzó y fue cuando me empecé a juntar muchísimo más con mi amiga que ustedes conocen, de hecho, porque tengo videos con ella, que es nutrióloga vegana Fernanda Encinas. Empecé a ir mucho a su casa porque yo la ayudo con sus videos en su canal de YouTube y también me empecé a acercar mucho a su mamá, que es no sé si es terapeuta holística o tiene otro nombre para lo que ella hace, pero tiene que ver con lo holístico y todo lo que tenga que ver con los astros. La verdad es una persona súper increíble, las dos. Y de hecho, cuando conoció a quien ahora es su esposo, Armando, o sea, cuando Fer conoció a Armando, fue en ese momento que fue cuando todo se empezó a dar para mí. Mi novio Giovanni y yo nos empezamos a juntar mucho con ellos. Empezamos a aprender tantas cosas que yo creo que lo que empezó a pasar es que nuestro tercer ojo empezó a despertar. Por fin empezó como que, bueno, ya había telarañas quitadas, pero todavía faltaba dar como un salto más cuántico. Hace cuenta que cuando se me abrió el tercer ojo, pude ver las cosas de diferente manera. Todo tomó una perspectiva diferente y me empecé a dar cuenta de las personas que estaban en mi vida, de mis amigos. Las conversaciones que ahora tenía, por ejemplo, con mi amiga Lore, que también la he mencionado varias veces, simplemente eran conversaciones totalmente ricas, llenas de aprendizaje. Y no que antes no lo fueran, pero yo creo que ahora simplemente estaba más abierta a todo, a que cualquier palabra que alguien me tuviera que decir es porque yo tenía que aprender de eso. Y así me empezó también a pasar con mis amigos Carla y Gio, quienes también ustedes conocen porque tengo videos con ellos aquí y en el canal que tenemos Giovanni y yo. Y no sé, mi tía Minerva, quien también ustedes conocen que es angelóloga. Yo sé que va a estar viendo este video, así que que me escriba en los comentarios qué piensa al respecto. Pero me acuerdo que, o sea, desde siempre obviamente hemos tenido una súper, súper conexión. De hecho, somos almas gemelas. Puedo hacer un video hablando de eso. Y me acuerdo, o sea, llevamos ya varios años en este proceso, ¿no? De abrir nuestra mente. Pero hasta que a mí me pasó esto, yo sentí como si ella de la nada empezara a hablar de astrología y de numerología y cosas muchísimo más intensas que yo apenas me estaba adentrando y que ella ya tenía conocimientos porque ya toma muchos cursos, tiene muchos certificados. Pero yo sentía que por primera vez ella me lo estaba platicando. Y tal vez no es así, simplemente yo ya estaba completamente abierta a conocer la información. Y es súper impresionante cómo es que cuando tú estás pensando en algo, se empieza a manifestar a tu alrededor. Es por eso que la ley de la atracción es totalmente real. Y se pueden dar cuenta con las cosas más mínimas. Yo tengo mucho sabiendo sobre la numerología angelical. Tengo un video aquí por si lo quieren ver. Y recibo mensajes constantemente de mi ángel. Pero fue hasta este momento que sentí que empecé a recibir ahora los mensajes muchísimo más intensos. Me tuve que mover de lugar, pero ok. Como les decía, les doy unos ejemplos de las cosas que me empezaron a pasar respecto de manifestación. Por ejemplo, hubo un día que me levanté súper segura así de que me voy a comprar un vestido de flores. Y esto lo llegué a comentar a uno de los episodios de nuestro podcast. Que yo súper segura. Sí, quiero un vestido floral porque se me antoja y me lo voy a comprar. No sabía ni cómo, ni en dónde, ni cuándo. Simplemente, de hecho sí dije, hoy lo voy a tener. Hoy ya va a ser mío un vestido floral. Y ese día fui a la casa de Fer. Y estábamos desayunando. Y de la nada llegó su mamá. Y me dijo así como que... Y me dio un vestido floral amarillo. Y me dijo, para ti. Simplemente lo vi, pensé en ti y te lo compré. Y yo así de... Y les dije, no manches, hoy en la mañana estaba pensando que el vestido. Y así como que, wow, no, que la ley de atracción y la la la. Y después, ahí me pasó lo mismo con Disney. Que yo un día le dije a Giovanni, ¿sabes qué? Quiero ir a Disney. O sea, ya es momento de ir. Hace mucho que no voy. Y así es, ya está ese viaje. Pues literalmente a los 3, 4 días, mi familia me dijeron que nos íbamos a ir a Disney. Y un primo mío me escribió y me dijo, ¿sabes qué? Tienes que venir con nosotros. Yo te invito. Y yo así de... ¿Qué? O sea, fui a Disney gratis. Y con gente que amo. O sea, fue un viaje increíble. Increíble, me la pasé súper bien con mis primos, con mi familia. Y así me empezaron a pasar más cosas. Tanto que todo lo que pasaba por mi mente, si era una pregunta, una duda, una cuestión, se me contestaba de alguna forma. O con un video, o con un audio, o con alguien más. O con alguna señal, palabras, en algún anuncio. De alguna forma, todo lo que pregunto se me contesta. Y por lo tanto, todo lo que pido se está manifestando. Creo que es porque por fin... Digo, sí, aparte de la apertura de mi tercer ojo, y siento que mis chakras están alineados, y medito mucho más. Cuando antes decía, sí, hay que meditar. Pero realmente no comprendes qué es meditar, hasta que realmente te sientas, y te olvidas de todo, y solamente estás contigo, tus pensamientos, y enfocándote en tu respiración. Cuando empiezas a ver las consecuencias de qué es meditar, de qué es pasar tiempo a solas, y te das cuenta que el universo tiene una conciencia. O sea, cuando decimos el universo, es algo. No creo que es alguien, es algo. El universo es una conciencia, y entiende. Entiende todo lo que estamos sintiendo, pensando, y nos responde. Desde que grabé este video hasta la fecha, han pasado más cosas, y quise venir aquí para compartirlas, porque varias de ellas las he estado escribiendo. Una de las primeras cosas que me pasaron, de hecho, fue que dije, ¿sabes qué? Quiero salvia. Quiero quemar la plantita de salvia, y limpiar mi casa. O sea, tanto me empecé a entrar en esto, ¿dónde podré comprarla? O sea, jamás he visto que alguien la anuncie, en qué tienda. Y para no hacerles el cuento largo, un día que estaba en una reunión familiar, mi tía saca así un ramote de salvia, y me dice, oye, compré salvia porque voy a limpiar, y que quién sabe qué, y te quiero regalar un bonchecito. Y yo así de que, oh my god, me llegó la salvia, y también no sé cómo, es que yo estaba diciendo, ¿sabes qué? Creo que voy a poner un incienso, quiero tener uno en mi casa. Siempre me han gustado, y por qué nunca he comprado, no lo sé. Y como a los que tres días, yo creo, llegó mi mamá, y me dijo, te compré un incienso, y la tablita, y mira, y este olor, o este aroma, que te va a gustar. Y yo así de, no lo puedo creer. Y otras cosas que me pasan, es de que, cuando tengo una idea de algo, o me pregunto así como que, uh, ¿debería de hacer esto, o debería de hacer esto otro? De alguna forma, me llega la respuesta exacta. Por ejemplo, me pasó, que estoy pensando en ahorita, hacer unos cursos, y algunas cosillas, que se van a enterar hasta mucho después, porque toma mucho tiempo, hacerlo, pero, estoy planeando en hacer ciertas cosas, para ustedes, quienes están interesados, en crecer sus redes sociales, y hacer un negocio con ello. Y este, y mi amiga Karen, que es mi socia, en IML Power, resulta que un día llegó, y me dijo, oye, ¿sabes qué podrías hacer? Tienes el full potencial, para hacer estos cursos, de no sé qué, y yo así como que, pfff, o sea, ok, ya, fuiste mi señal, de que sí, si hazlo, es el camino correcto. Y también esto me pasa, con personas nuevas, que conozco. Cada persona, que entra a mi vida, tiene algo que ver, con lo que he estado pensando, o con lo que estoy aprendiendo, o algo que nos tenemos, que enseñar mutuamente. Tan así, que me pasa, con las personas, que me llevan en Uber. Y un ejemplo sencillo, es, hace como dos días, que Giovanni, tuvo una plática, sobre nutrición, una fab, que se llama Gabriela, hola Gaby, que asistió, a la reunión, a la plática, resulta, que ella trabajaba, en el mismo hospital, en donde Giovanni, estuvo, cuando sucedió su accidente, y hace meses, que Giovanni, no hablaba del accidente, ni del hospital, excepto, ese día, en la plática, habló sobre su historia, y platicó, sobre su experiencia, en el hospital, y como es que, no murió, y la vida le dio, una segunda oportunidad, y ese mismo día, nos teníamos que encontrar, con alguien, que trabajaba, en ese hospital, y es una fab, que ni siquiera lleva aquí, dos años, viviendo en Tijuana, entonces, ese es como el ejemplo, más así, wow, que les puedo dar, de todo lo que vivimos, con una sola persona, porque, con Gaby, pasaron muchas cosas, pero así, con cada persona, que conocemos siempre, es una cascada, de sincrodestinos, y tantos hilos, conectados, por todas partes, que sabíamos, o sea, se puede saber, que era obvio, que nos teníamos que conocer, y que era magia, y que así es, estos son simplemente, algunos ejemplos, que les quise compartir, porque obviamente, si les compartía, toda la lista enorme, nos íbamos a llevar aquí, mucho tiempo, esto ya es algo, de todos los días, esto ya es algo constante, así es mi vida, el universo y yo, somos súper compas, y regresamos al video, porque hay mucho más, que decir al respecto, algo que también, he estado pasando, es con mis sueños, si yo pienso algo, durante el día, eso no me pasaba antes, tal vez para algunos, de ustedes es normal, pero, si yo pienso algo, así como que, que quiero hacer, o que quiero tener, o que quiero cambiar, o lo que sea, lo sueño, sueño yo, o ejecutando eso, o obteniendo, el resultado, de eso, y yo sé, que esto, suena más normal, o sea, esto sí, es algo que, le pasa a la gente, yo sé, y aparte, que también tiene, una explicación científica, pero aún así, a mí nunca me había pasado, y yo, lo siento mucho más mágico, lo siento como otra señal, de, mira, tus pensamientos, son importantes, y sobre todo, lo que está en nuestro, pre-consciente, es lo más importante, bueno, esto me lleva, a Ciudad de México, en ese viaje, conocí a Ana, y a Aruna, que son mis socias, de nuestro negocio, de I Markets Life, y las conocí en persona, por primera vez, y fue súper bonito, y después también llegó, la reunión con ustedes, resulta que el cafecito, en donde habíamos quedado, estaba súper chico, literalmente no había, ni siquiera, tres mesas, o sea, era como un puesto, y nos tuvimos que mover, a otro café, y luego, a pesar de que, de que ese café, estaba tantito más grande, tampoco cabíamos, entonces todos pedimos nuestro café, yo pedí un rico matcha, y de ahí nos fuimos, al parque, en Coyoacán estábamos, y de lo que empezamos a hablar, primero, fue, de cómo es que, encontraron mis videos, y cada quien empezó, a platicar su historia, y cada historia, era súper mágica, o sea, no fue así como, de casualidad, así como que, pues un día ahí, como que, de la nada salió, no, resulta que había conexiones, entre los fabs, que estaban ahí, literalmente, nadie de ahí, se conocía, pero empezaron a ver, conexiones, así como que, yo te sigo, en tu página de Facebook, y yo esto, y el otro, no sé cómo explicar ese día, no sé, cómo explicar, todo lo que yo estaba sintiendo, lloramos juntos, muchos de ellos, ya habían superado, cosas traumáticas, ya habían pasado, por lo feo, y están, en su camino, de hacia su libertad, y hacia su amor propio, muchos ya tenían, amor propio total, y otros, apenas estaban empezando, en su recorrido, de desarrollo personal, pero, el hablar todos, de nuestras experiencias, y el tener, todos diferentes profesiones, y edades, y sueños, hizo que nos diéramos cuenta, que ese momento, en el que estábamos ahí, era el que necesitábamos, y era la respuesta, de lo que cada uno, se había estado preguntando, estábamos todos, en un círculo, literalmente parados, tomando un cafecito, y en eso, se acercó un señor, y dijo así como, que, que, que grupo es este, que está pasando aquí, y nosotros, no, pues nada, no, más platicando, personas que nos acabamos de conocer, el día de hoy, y él así como, ah, me puedo unir, y nosotros, claro que sí, y se unió, el señor al grupo, hubo historias, demasiado fuertes, hubo historias, demasiado bonitas, hubo, fue, fue una apertura de mente, tan intensa, que, la verdad, estuvimos más de tres horas ahí, platicando, parados, y no nos dimos cuenta, a dónde, se fue el tiempo, siento que realmente conecté, con cada uno de ellos, alguien que me inspiró mucho, es, una personita, que se llama Iliana, siento que, ella llegó, a mi vida, como para, darle un súper impacto, porque aprendí tantas cosas, aprendí que, ya no quiero decir la palabra increíble, porque todo es creíble realmente, más bien, he estado cambiando la palabra increíble, por mágico, ella me está enseñando mucho, sobre la magia, y cómo es que la magia, si existe, y con tan solo, simples palabras, como esas, me cambian totalmente, mi perspectiva, después de esa plática, que tuve con esos fabs, todavía, todo como que, pum, dio otro salto cuántico, y eso es lo curioso, que yo puedo sentir, esos saltos que doy, no como cuando vas caminando normal, sino cuando, de repente estás aquí, y te teletransportaste, hacia otro punto, completamente lejísimos, entonces, un punto crucial, fue, lo que les comenté, al principio de esa historia, cuando empecé a juntar con Armando, con Fernanda, con Fabiola, que es la mamá de Fer, y otro punto crucial, fue, esta reunión que tuve con ustedes fabs, uuuh, otra cosa, una de ustedes, comentó, creo que en un video, de Giovanni y mío, sobre una serie, nos recomendaron una serie, de Netflix, que se llama Touch, no manchen fabs, mi mente, vuela, con esa serie, se las recomiendo muchísimo, gracias a la fab, que nos la recomendó, Giovanni y yo, no la podemos parar de ver, es que, es eso, ahora me siento totalmente conectada, con todo, con todo, con cada segundo, con lo que veo, con lo que hago, con lo que siento, con lo que me dicen, todo es por algo, y todo lo agarro, y lo hago mío, y lo hago a mi favor, ¿saben? Deja oficialmente, de ver videos, que no te sirven, en YouTube, deja de escuchar, a personas, que no te aportan nada, deja de perder, tu tiempo, en redes sociales, y viendo puras noticias, y memes, que no sirven, y que solamente, gastan tu tiempo, cuando es lo único, que no podemos recuperar, esto es simplemente, como empezaron, a suceder las cosas, en mi vida, este es mi, sexto año, estoy a punto, de comenzar el séptimo, el año que viene, año de desarrollo personal, y ha tenido que pasar, todo este tiempo, para yo llegar a este punto, no quieras tú estresarte, porque no te sientes, a un cierto nivel, porque no sientes, que te has desarrollado, lo que deberías desarrollarte, si estás en el punto correcto, donde deberías, simplemente necesitas seguir, abriendo las puertas, que te están presentando, porque por algo están ahí, si no decides tomarlas, simplemente estás retrasando, ese desarrollo personal, sabemos que nada, es coincidencia, y todo es un sincro destino, te invito a que escribas, en los comentarios, qué cosas te han pasado a ti, por más mínimas que sean, o enormes que sean, que te hayas dado cuenta, que tienen relación, y que todo pasó por algo, también te invito, a que le des like, a este video, y la verdad es que fue, un placer acompañarte, el día de hoy Fab, tú y yo, nos vemos en el siguiente video, y te deseo mucho éxito, en todo lo que hagas, lo que hay que ver es así, o también racionando, y yo no entiendo, que los viajes, y yo creo, y yo sea,